¡Suscríbete! Bueno, queridos amigos, a todos y a todas nos encontramos en K.O. ¡Ojo! Somos cocineros haciendo pastelitos y tenemos nuevo Codigazo en este juegazo. Vamos a ir a por él, pero como siempre, lo primerísimo de todo, ya sabéis, pegarle vuestro poderosísimo like al vídeo. Suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo y seguirme a mi cuenta de Roblox. ¿Para qué, tío? Pues para que os unáis aquí con tío el cocinero novato. ¿Y nada, gente? ¿Dónde tenemos que ir a poner ese supercódigo? Pues fácil y sencillo, porque tenemos que ir como a la mochilita esta que tiene alas y tiene una estrella que os voy señalando. Ahí está. Le pinchamos. ¡Perfecto! Y aquí, en ingresa el código aquí, ponemos ese supercódigo. Vamos a ir a por él y os digo lo que nos va a dar. ¡Se viene! Bueno, y ojo con el primer código y único código que hay, así que si queréis más códigos de este pedazo de juego, ya sabéis, chicos, pegarle like al vídeo y seguiremos subiendo más códigos. Y ojo con Cupcake10. Ojo con este código, todo juntito. El 10 al final, juntísimo. Y ojo porque nos va a dar algo del catálogo exclusivo. Así que lo copiamos y lo reclamamos. Ahí está, chicos, mirad, nos han dado, se te ha dado este catálogo. Gracias por jugar nuevo Esmeraldas. Bueno, perfecto, cerramos. Y no tenemos más códigos, así que si queréis más códigos, como siempre, como dice Tillo, ya sabéis, pegarle vuestro poderosísimo like al vídeo, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, adiós, chao, chao, adiós. Adiós, chao, 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 chao.